¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Sabenvenidos a un nuevo video! Esta vez estamos aquí en un nuevo videito de me encierrar en la prisión de chicas ¡Ay chicos! ¡Me encierraron en la prisión de chicas! ¡No me lo puedo creer! Y bueno chicos, recuerden suscribirse al canal de Rolos que está aquí abajo Y también al canal de mis amiguitos que también están Recuerden que son 5 mil likes para un próximo video Y pues vamos chicos, vamos a intentar escapar de esa prisión ¡No! ¡No quiero ir con esa pelota! ¡No! ¡No quiero ir con esa celda! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Dónde me llevan! ¡Cállate! ¡Ay me callo! ¡Me callo! ¡Ay Dios mío! ¡Vale! ¡Oficial! ¡Abre la puerta! ¡Voy a ello! ¡No la abran! ¡No la abran! ¡Dónde me llevan! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué has hecho?! ¡No! ¡Yo no sé qué dice! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay Dios mío! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Se le cerró la puerta! ¡Ja ja ja! ¡Se cerró automático! ¡Pase! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay suéltenme! ¡No! ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Bájenme de aquí! ¡Ya vamos llegando! ¡No! 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 ¡Pero ¿a dónde me llevan? ¡Socorro! ¡No te van a conocer tus nuevas compañeras chavalitas! ¡Mis nuevas compañeras chavalitas! ¡Ay no puede ser! ¡A dónde me están llevando! ¡Voy a suéltarle! ¡No! ¡Suéltale! ¡Suéltala! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me están haciendo? ¡Suéltenme por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me bajé! ¡Venga! ¡Sí me gusta! ¡A ver si te puedo soltar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quita tu costo! ¡Ay Dios mío! ¿Qué me están haciendo? ¡Ay ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay socorro! ¿Pero a dónde me van a llevar? ¿Ustedes quién son? ¿Y por qué me secuestraron? ¿No me capturaron? ¿A dónde me llevan? ¡Díganme en algo! ¡Me confícate! ¡Te hemos llevado a prisión! ¡A pri... ¡No! ¡A prisión no! ¡Por favor! ¿Y yo qué hice mal? ¿Por qué era la prisión? ¿Y por qué está rosadita y morada? ¡Está bien! ¡Me metiste en problemas por esa escuela de chicas! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Y tú! ¡Di algo! ¿Por qué estoy aquí? ¡Dime alguna razón! ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te pones la falda mal? ¿Por qué me puse la falda? ¿En qué momento? ¡Ilegalísimo! ¿Pero en qué momento yo me puse la falda mal? ¡Ay Dios mío! ¡Eso es una mentira! ¿Qué tal momento? Es que parece que nunca te la pusiste en tu vida ¡Ay Dios mío! ¡Te la pusiste de lado! ¿Por qué te la pones de lado? ¡Eso es horrible! ¡No me digan que es por esa ocasión en la de... ¡Ay! ¡En la escuela de chicas! ¡No me lo puedo creer! ¡Es por eso casi! ¡Es ilegalísimo! ¡Ay no puede ser! ¡Está bien! ¡Yo camino! ¡Yo camino! ¿Pero a dónde me van a llevar? ¡Ay! 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 ¡A tu celda! ¡Ay! ¿Por qué hay puras chicas aquí? ¡Ay Dios mío! ¡En las celdas! ¡Está en la mía! ¡Porque está en la prisión de chicas! ¡Como tú! ¿Cómo? ¿Cómo yo? Pero un momento yo no... ¿Cómo? ¡Ay Dios mío! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡No! ¡No! ¡No voy a amar! ¡No voy a amar! ¡Conocen a tu compañera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está diciendo algo! ¡Es una chavala! ¡Mmm! ¡Cómo estás! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Te explico! ¡Yo soy de aquí! ¡Le que manda! ¿Ok? ¡Ay! ¿Cómo que la que manda? ¡Y me pusieron con la mala! ¡Ay! ¡Me golpea! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Esto es la regla! ¡A ver! ¡Dime! ¡Dime! ¡Mira! ¡Esta es mi cama! ¡Sí! ¡Mi cama! ¡No es tuya! ¡Vale! ¿Y yo no voy a dormir? ¿No puedo dormir en un rinconcito de ahí? ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! Voy a... ¡Está bien! Voy a... ¡Desde ahora voy a dormir en esta silla! ¿Vale? Ok. Eh... El baño es este para... Para mí también, ¿eh? Vale, pero... Déjame usarlo solo un momento que voy a hacer algo... ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah pero se le escapó la prisionera como una chica puede oler tan mal como que puede oler tan mal sáquenme de esta prisión hey tu, hey tu, si tu como se llama Marta, Marta, sácame de aquí Marta ay dios mio, y ustedes que, se les acaba de escapar una prisionera y no hacen nada y tu no vuelvas a hacer esto vamos a hacer una desinfección ay dale, dale, dale una desinfección y todo ay me esta golpeando ay dios mio, lo siento, lo siento es que tenia ganas de ay que lo sientes, como, como es que te haces ahí ay no sabes, perdón, es que tenia ganas desde que me capturaron ay dios mio, voy para allá la hora del almuerzo, esta bien, voy, voy, voy voy, voy, voy a almorzar, a ver, tranquilas tranquilas chicas, ustedes simplemente tienen que entender que, mmm, comida perfecto yo quiero sabemos que eres vegana pero vas a comer carne vegana, pero señor, yo soy vegana ¿carne? no, no, por favor no hagan eso, no hagan eso porque lo van a hacer vamos, lo ponés en un expediente estas en la cárcel tienes que hacer lo que nosotros digamos no si, con el pepperoni a ver cuando vengamos queremos que te termines todo tenemos que ir a una cosa que nos dijo la gente de arriba no no, 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 por favor oye ¿viste Judy? como los vas a tratar a ver, voy a ver, mira yo sé ¿te gustaría comerte mi pizza? está deliciosa mira yo voy a comer todo lo que tienes aquí dale, perfecto no, no las zanahorias no las zanahorias no las zanahorias no dámelas 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 comi ay, pero ¿por qué me golpeas? mira tú tranquilo para estar en prisión tenemos que estar tranquila, perdón para estar en prisión tenemos que estar tranquilo no, no ¿y por qué tanto obvio a los chicos? no entiendo es que yo golpeé a un chico y terminé la cárcel ay, Dios mío estoy en una prisión de locas digo, digo de unas mujeres muy educadas de mujeres muy educadas disculpa, disculpa a ver, a ver, a ver mira ¿no te gustaría escaparnos de aquí? no pero no sé ¿es aquí la jefa? ay, Dios mío es verdad la jefa que cómoda que la jefa quiere escaparse a ver, mira tú quédate aquí con Judith y yo mientras tanto vaya voy a idear un plan me voy a meter al baño diles que fui al baño ay, Dios mío ay, Dios mío chicos dale, dale, dale ¿dónde vas? chicos me acabo de meter al baño y es el baño de chicas yo solo quiero decirles que qué harían ustedes en esta ocasión tengo bastante miedo no me lo puedo creer ay, Dios mío ay, Dios mío estoy en una prisión de chicas creo que lo mejor es que volverme a abrir a una chica porque si no me pillan y creo que esa gente golpea a los hombres ay, Dios mío ay, Dios mío ay, Dios mío hola, güey ya, Juana ¿qué estás haciendo? ¿terminaste toda tu comida? sí, la terminé todita no habrás lío la que has liado en tu celda, ¿no? no, no la lié aquí como allá es que ahí tenía muchas ganas de acuerdo dile a tu compañero de la habitación que se prepara que vamos a ir al recreo ay, no no quiero yo no quiero ir al recreo con esa está loca golpea a los hombres ya lo sabemos pero ve ay, Dios mío además tú eres una chica no te puedo importar ay, ya voy todo el mundo me golpea hey, tú sí Francesca la del bigote ven aquí vamos allá digo, digo Francesca la de la de la perfecta cara vamos al recreo al recreo muchas gracias yo siempre caigo bien Sosele caigo bien a todo el mundo yo lo sé ay, ¿a dónde me van a llevar ahora? ya salimos yo ya salí ay, Dios mío ven, ven voy, voy, voy ven al campo de entrenamiento al campo de entrenamiento ay, ¿qué pasa? dime bueno, pues aquí lo que debes tener que hacer es trotar no trotar no trotar todo menos trotar ay, Dios mío ahí voy uno, dos uno, dos ay, ay ay, ay ay, parate o trae un besito ay, ya me paré ay, Dios mío no lo quiero un besito pero ¿cómo que un besito? ¿cómo me vas a dar un besito a mí si soy mujer? dí, 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 corre corre, corre porque si no nos pega ay, Dios mío dime, dime, dime voy a contar me estás haciendo la loquita pero yo sé que eres un hombre un hombre bien guapo ¿pero? ¿pero cómo lo sabes? Tú ya sabes, distinto de mujer No hace falta ver tanta guapura Pero, tanta guapura, yo sé que soy sexy Pero, pero, ¿cómo lo supiste Que soy hombre? No entiendo ¿Y cuando te pegué? ¿Me pegaste qué? Sí, te sentí fuerte Oh, claro que sí, fuerte y guapo, ¿verdad? Pero bueno, yo solo te voy a decir una cosa Por favor, no les digas que tú sabes Que en esta prisión a los hombres Le hacen chicharrón, molido Un besito ¿Un besito? No, 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 no Todo menos un besito, socorro Mira, mira, mira Yo no te voy a dar un besito, pero puedo darte cualquier cosa Mira, te doy zanahores que me sobraron Un poquito de pasteles Pero por favor, todo menos un beso Besito Ay, no, Dios mío, Dios mío Estás muy guapo Ay, me está golpeando ahora, ay, socorro ¿Qué es usted? Policía No, 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 nada ¿Qué estaban haciendo? ¿Viste unos cuantos golpes? No se golpeen entre compañeras, ¿eh? Poli, ayúdeme Ayúdeme, usted se ve comprensible Se ve buena gente Por favor Espérame, llame al gerente Le llamo al gerente Ay, Dios mío, mira tú Ayúdame Esta me está golpeando Y la celda me dice cosas raras Por favor Estoy feliz, muy feliz Se encontraba en el amor Ay, Dios mío Se ve feliz Se ve feliz Pero dice que encontró el amor Sí Mamá, me ha dicho Me ha dicho que vayamos ya a las celdas Que tienen que descansar todos No, no, no Mi manchita le vamos a las celdas Por favor Ay, me golpean Por favor Quiero ir a otra celda No hay otra celda oficial Dígame que sí, por favor Ni una más Si solo me puse una falda mal Bendita falda Pasen Ya está bien, paso Triste y lesto Ay, ay, ay Que voy a ir lento, he dicho No quiero llegar a la celda rápido Camila, bueno Ay, está bien, está bien Ayuda, ayuda mía Socorro Sálvame Ay, 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 ay Voy, voy A ver, solo Me tenté con tu compañera Mi pago la tiene Socorro Ay, panchita Ay, no, no, no Mira, eh Yo sé que soy muy sexy Guapo, musculoso Fuerte y bello Y tras derecho Tengo una melena estupenda Pero por favor No, es que déjame tranquilo Siéntate aquí a mi lado Siéntate Ay, está bien Pero no me vas a hacer nada, ¿verdad? Ay, Dios mío No, nada Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío Ahí estoy sentado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Socorro Ay, me voy a limpiar con agua Ay, ay, ay ¿Qué agua? No Rompiste el baño Rompiste el baño Ay, Dios mío Ayuda Te buscaba ya con tanto criterio No ves que tenés compañeras aquí al lado Que necesitan descansar Me estás haciendo cosas raras Por favor, ayúdame ¿Qué le estás haciendo? Acá me rompí el baño, Juanchita Quiero fin ¿Cómo te atreves a romper el baño? ¿No tienes suficiente componente en la falda mal que ahora? Rompiste el baño Espere, chicos No, amigo No puedo creer Chicos, yo sé que ustedes no van a soportar esto y no me van a perdonar Pero es la única manera para que me lleven a máxima seguridad Tengo que golpear a un policía Tengo que golpear a un policía ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Toma! 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 ¡Guanchita! ¿Quién me vuelve? ¡Vente para allá! ¡Vente! Ahora, ¿dónde me va a ser? ¡Vamos! ¡Ven a la condena! ¡Ven a la condena! ¡Ven a la condena! ¡Me salvé! ¡Me salvé de esa loca! ¡Ay, Dios mío! Prefiero ir a máxima seguridad que ir con esa loca ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ustedes tranquilos, ya nervioso ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! A la mañana siguiente ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío, chicos! ¡Me acaban de meter en máxima seguridad! ¡Estoy acá metido! ¡Ay, Dios mío! ¡Dejen tu like para que yo pueda salir de aquí! ¡Ay! ¡5 mil likes para una segunda parte! ¡Por favor! ¿Eh? ¿Qué suena? ¡Mancho! ¡No! ¡No! ¡Socorro! Bueno, chicos, llegamos a la parte que todo el mundo quiere, disfruta y anhela Los saluditos de las personas que encontraron la palabra oculta en el video anterior Y recuerda, si quieres un saludito, descubre las palabras de este video Los saluditos de este video serán para Adir Polanco También un gran y hermoso saludo para... ¡Ey, el saludito! Un saludito y también un gran y hermoso saludito para Galletisa28 ¡Ey, el saludito! También un gran y hermoso saludito para Fernanda Guadalupe Hernández Nava ¡Ey, el saludito! Y un hermoso y gran y enorme abrazo y un saludo para Doula Rosales ¡Yay! Y también para Abril Díaz Y bueno, chicos, ya saben Suscríbanse en el canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción ¡Y te vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!